La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Nosotros sabemos hermanos y hermanas por la Biblia, por la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que la radicalidad, la radicalidad es el terreno fértil donde brota hermanos y hermanas el árbol de la santidad. Y esto es algo hermanos y hermanas que se verifica sobre todo en el Nuevo Testamento y en la historia del Quintenismo. Claro, en el Antiguo Testamento tenemos hermanos y hermanas supermodelos, supermodelos. Por eso Abraham, hermanos y hermanas, es el padre de la fe. El ciclo de Abraham, el ciclo de Abraham, Abraham se autotrasciende hermanos. Abraham es Abraham y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas, hermanos y hermanas. Cuando él sacrifica a su hijo Isaac, cuando él obedece a Dios, padre, con tal prontitud, hermanos y hermanas. Abraham tenía todos los derechos del universo para pleitear con Dios, para regatear. Entonces Abraham nos enseña, habló Dios, hay que obedecerlo. Hay que leer hermanos y hermanas permanentemente el capítulo 22 del libro de Génesis. Para comprender la radicalidad de la obediencia a Dios. La radicalidad de la confianza a Dios. Abraham se autotrasciende a sí mismo. Abraham le da todo, 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 todo a Dios. Todo a Dios. Todo. Yo siempre digo que Abraham hubiese dado un salto de alegría, un grito de alegría, perdón, de júbilo. Sin el camino, por ejemplo, le dice, le dice, ya ve Dios, Abraham, he decidido que te sacrifique tú mismo, no a tu hijo. Bendito sea tu nombre, padre, gracias, gracias. Pero no, Dios continúa. Entonces esto, hermanos y hermanas, para decirles que en este siglo XXI debemos dar a la iglesia dominicana y a la iglesia universal santidad canónica. Es decir, hombres y mujeres que por su vida santa, enraizados en el evangelio, un papa, que vea las virtudes de estos hombres y mujeres, lo lleve a los altares. El santo es un cristiano que sirve de modelo a la universalidad. O sea, cuando el papa proclama a un santo, dice, hermanos y hermanas, este hombre es un modelo para la universalidad. Este hombre imitó a Cristo. Lo podemos imitar a él, como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, para lograr estos hombres y mujeres, hermanos y hermanas, estos hombres y mujeres se construyen en el radicalismo evangélico. Por eso comentábamos, hermanos y hermanas, el día primero de este mes, la solemnidad de todos los santos, que la iglesia siempre nos propone las bienaventuranzas. ¿Queremos algo más radical que las bienaventuranzas? Ahí está todo. Bienaventurados los pobres de espíritu, esto es la humildad total. Bienaventurados los mansos. Hay que arancar esa violencia del corazón. Hay que arancar esa violencia del corazón. Esa violencia hay que arancar. Te golpean en la mejilla, pon la otra. Los puros, los limpios de corazón, perdón. Los puros de corazón. Entonces, la iglesia, sabiamente, hermanos y hermanas, todos los años, en la gran solemnidad de todos los santos, la iglesia nos propone la radicalidad de las bienaventuranzas. Leamos las bienaventuranzas. Leamoslas. Tratemos de vivir esa bienaventuranza. La pobreza de espíritu. La mansedumbre. Bienaventurados los que lloran. Cuando hablo de esta bienaventuranza, yo me refiero a Jesús. Jesús lloró en dos ocasiones, según los evangelios. Lloró la muerte de un amigo. Como lloramos, ¿verdad? Un llanto solidario. Un llanto solidario. Qué humano, qué humano es Dios. Lloró la muerte de un amigo. Y quitemos eso de nuestro vocabulario. No, que los hombres no lloran. ¿Qué es eso? Una falta de respeto. Al hombre. Jesús lloró. Y luego Jesús lloró, hermanos y hermanas. Los pecados de su pueblo. Los pecados de su pueblo. Y es interesante, hermanos y hermanas. Por eso la Biblia es tan hermosa. Interesante aquí, por ejemplo, los evangelistas. ¿Quién es Juan? El evangelista del amor. Jesús llora la muerte de un amigo. Ama y llora. Y Lucas, la misericordia. Jesús llora. Aquellas ovejas. Que no se convierten. Entonces, el evangelista de la misericordia. Por eso le digo, es importante. El evangelista de la misericordia. Que es Lucas. Lucas. Pone a Jesús llorando. Los pecados de su pueblo. Y el evangelista del amor. Pone a Jesús llorando. La muerte. De un amigo. Bienaventurados los que lloran. Hay que llorar. Por las calamidades. De los demás. Y llorar también. Por los pecadores. Entonces, hermanos y hermanas. Si queremos santidad canónica. Vamos a ir edificando el tejereno. Donde ese árbol crece. Y aquí algo también importante, hermanos y hermanas. En la historia de la iglesia. Es el surgimiento institucional. De la vida religiosa. Porque la vida religiosa. Como carisma. Brota ya en Jesús. O algo constitutivo. Esencial. De la vida religiosa. Son los tres votos. Pobre. Casto. Y obediente. Jesús y María. Entonces, la vida religiosa. Siempre ha existido como carisma. Ahora, como institución. Brota en el siglo IV. En Egipto. En el desierto. Basta leer. Esos hombres y mujeres. Hermanos y hermanas. Para que veamos. La radicalidad. De estos hombres y mujeres. Y atención. Atención, hermanos y hermanas. Según los datos históricos. Había más mujeres que hombres. En ese desierto. Haciendo penitencia. Pero siempre. Hablamos, por ejemplo. De los padres del desierto. La iglesia también lo está haciendo ahora. ¿Verdad? Pero hace falta más. La iglesia. Nuestra mala iglesia católica. Debe recuperar la memoria histórica. Histórica del ser femenino. El protagonismo de la mujer. En la iglesia. Los padres del desierto. Había más mujeres. Que hombres. En el desierto. Haciendo penitencia. Y ayudando. Entonces, hermanos y hermanas. Tomemos iniciativa. Iniciativas radicales. Iniciativas radicales. Personaria y colectiva. Y ahí es donde va a brotar el árbol de la santidad. Y eso es así, hermanos y hermanas. No hay santidad. Sin radicalismo evangélico. Y la iglesia que lo sabe. Como madre. El día de los santos. Todos nos pone. La radicalidad. De las bienaventuras. Estos hermanos y hermanas. Animémonos. Tomemos iniciativas radicales. Penitencia. Ayudo. Poner la olla en la mejilla. Porque no hay que irse al desierto. Tenemos tantas oportunidades. Por ejemplo, yo le digo a mi muchacho. En el barrio. Este barrio es una escuela. Una escuela para la paciencia. Los pueblos son fáciles. No se ofenden. No tiran piedras. Yo le acuerdo que cuando nos mudamos allá. Un muchacho drogado nos cayó a pedraje. Y después se sienten con derecho. No se siguen. Ay, comida para nosotros. Comida. Esa es la escuela de paciencia. De paciencia. Yo tengo un estudiante ahí. Un santo varón. Que una muchacha le cayó a trompar. Lo abofeteó. Y el muchacho se quedó tranquilito. Con la hoja de la mejilla. Entonces, eso es radicalidad. Te golpean. Usted no puede enojarse. Aguante. Con amor. Oración. Vigilia. Entonces, estamos predicando, hermanos y hermanas. Que en el siglo XXI necesitamos santidad canónica. Pero comprendamos y vivamos que si no hay radicalidad, nunca tendremos santidad canónica. Y tenemos cinco siglos, sin santos. Cinco siglos. Entonces, radicalidad, hermanos y hermanas. Y los esposos. Los esposos. Yo siempre recuerdo haber leído. Y hagan esa lectura, es muy edificante. Los apotemas de los padres del desierto. No se mencionan las mujeres, pero ya se están mencionando. Y se comentó, o se leí, de un joven, joven monje, que se detrajo en el desierto. Había tantos hombres y mujeres. Señor, ¿cuál de nosotros será el más santo? ¿Cuál será el más santo, Señor? El Señor le envió un ángel para que le mostrara quién era el más santo y la más santa. ¿Y sabe dónde lo llevó? A la ciudad. ¿Y sabe dónde lo llevó? A una pareja de esposos. En la iglesia oriental, los monjes, así como los sacerdotes tenemos mucha influencia, ¿verdad? En nuestro pueblo. Allí eran los monjes. Entonces, la vida seglar estaba muy influenciada por la vida monástica. Esa pareja, influenciada por la vida monástica, 12 de la noche a levantarse, besar salmos, ayuno, penitencia, viviendo un matrimonio en santidad. Y el ángel le dijo, mira, esos son más santos que todos ustedes en el desierto. Una pareja de esposos, engendrando hijos en santidad, educándolos en la santidad. Esto es lo importante, hermanos y hermanas, porque a veces creemos como que la santidad es cosa de los sacerdotes, la monja. No, la pareja del matrimonio, hermanos y hermanas, es una escuela de santidad. Yo digo, a mí me dan una pareja con el deseo de santidad y en tres meses luego santo. Eresos del salterio, las siete horas canónicas. Ayuno, penitencia, vigilia. Yo siempre digo, hermanos, por ejemplo, en mi comunidad, todos somos hombres, célibes. Y no tenemos ningún problema en levantarnos, por ejemplo, todos los domingos a la una y media de la mañana. Todos los domingos nos levantamos. Cinco horas de oración. Pero ¿y qué tal si eso lo hace la esposa y el esposo? Que se hace una sola carne. Es un grupo de muchachos. Se levantan todos los domingos a la una y media a orar. Los esposos levántense. Que se hace una sola carne a orar. Les da la liturgia de las horas. Bien, mis hermanos y mis hermanas, el radicalismo del evangelio es el terreno fértil donde brota la santidad canónica. Radicalicémonos para que en este siglo XXI demos santidad canónica a la iglesia universal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima santa Isabel. Para que despierten nosotros la conciencia filial. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, tú eres el Hijo del Dios vivo. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Jesús, nos amas tanto que has querido quedarte con nosotros en un pedazo de pan. Bendice el planeta tierra, amado Jesús. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Que la bendición de Jesús acompañe toda la jornada. Amén. 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 Gracias por ver el video.